Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el director del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Mati Ortega, hizo un llamado a evitar cruzar o bañarse en canales o arroyos, a fin de evitar algún tipo de accidente o incluso, de alguna tragedia. Indicación que hizo, debido a las lluvias que se esperan a consecuencia de la tormenta tropical, Bub, por lo que dijo, estarán muy vigilantes de algunos canales, principalmente de aquellos que tiene una mayor conducción de corrientes pluviales. En caso de que se presenten lluvias fuertes se incrementará el volumen de agua de los arroyos, de los canales, y hay que evitar que los niños y jóvenes se introduzcan a las aestos, porque hay riesgos de que resulten lesionados con algún material que arrastre el agua o hay también el riesgo de ahogamiento, expresó. EXPBBJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta